Hola y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ara, o mejor conocida como Bola de Arroz. En el video de hoy les voy a estar mostrando toda la papelería que me mandaron por parte de una colaboración con Stationery Pal. Y gracias al equipo de Stationery Pal les puedo traer un giveaway en donde el ganador se llevará como premio los plumbones Pentel en los nuevos 12 colores. El sorteo va a estar disponible desde ahora hasta el 12 de septiembre de 2020. Las reglas para estar participando en el sorteo es estar suscrito al canal, darle like al video y comentar solamente una vez por qué les gustaría ganar este giveaway. Ahora sí, pasemos al video. Esta es la primera vez que recibo un paquete de Stationery Pal y la verdad me encantó demasiado el empaque. Nunca había visto un papel burbuja que tuviera corazones, es demasiado bonito. Los links de los productos que aparecen en el video van a estar en la cajita de descripción. Lo primero que les voy a mostrar es esta libreta de la marca Cucuyo Campus. La libreta tiene 50 hojas y es de líneas. Es en tamaño A5. Lo siguiente que salió de la caja fueron estos paquetes de stickers. Estos stickers ya los había visto desde hace ya bastante tiempo y vi que Stationery Pal los tenía y no dudé en pedirlos. Es de una marca coreana que no sé cómo se pronuncian. También me enviaron como regalo extra estos stickers de la propia marca de Stationery Pal. Otra cosa que pedí fue este bullet journal en tamaño B5 de la marca Paper Ideas. Algo que se me hizo súper curioso de este bullet journal es que tiene dos separadores. Es súper extraño ver esto, pero me encanta. En la parte de atrás tiene un sobre para poner algunos materiales. Estas hojas de repuesto son de la marca Cucuyo Campus. Es de mis marcas favoritas en cuanto a papel. El papel es demasiado bueno y no sabían dónde encontrarlo hasta que lo vi en Stationery Pal. El siguiente producto es de esta libreta de espirales. Viene con este elástico que al principio no sabía cómo poner, batallé un poco en averiguar cómo se ponían, pero al final pude. Es para poder asegurar mejor las hojas y que no se esté abriendo. Las tapas o portadas son como medio transparentes y las hojas son punteadas. Las cintas cuadriculadas han sido de mis favoritas durante los últimos meses, así que cuando vienes en la página no duden en agarrarlas. Agarré varios colores, los que más utilizo que son el negro, el violeta, uno que es blanco con cuadritos de colores, uno que es como color durazno y verde. Agarré al ileo y verde. Lo siguiente que me pedí fueron estos plumones Tombow Los colores que elegí no son solo de un paquete Sino que vienen incluidos en varios Pero pedí más del paquete de retratos Como ya entré a la escuela me enviaron demasiados PDFs para imprimir y subrayar Y siento que estos marcadores son perfectos Porque tienen esta pequeña ventanita en la punta Donde puedes ir viendo qué texto estás subrayando Este marcatexto de la marca Pilot Se me hizo súper práctico Porque es un marcatexto borrable Tiene un pequeño silicón en la parte de la punta Que he visto que no se desgasta No sé cómo funciona esta magia Pero se me hace muy genial Ahora vienen las excepciones de la manga de bolígrafos me pedí algunos para probar entre ellos estaban los bolígrafos de la marca cebras a raza en colores vintage otro bolígrafo que me pedí fue esta de la marca cuyo campus en color negro la punta es de 0.5 y es retráctil este bolígrafo es algo que quería probar desde hace ya bastante tiempo había visto buenas reseñas acerca de este bolígrafo el bolígrafo del cual estoy hablando es de la marca muji con la punta de 0.5 otros bolígrafos que también pedí fueron estos de igual de la marca cebra pero en colores diferentes estos los pedí en color gris verde y naranja estos estilógrafos son de la marca sakura micron y son de la punta 0.2 y 0.4 este no es un bolígrafo sino que es un portaminas es de la marca muji y es de la punta 0.5 la estética del empaque es muy bonita porque todo es transparente es muy minimalista que es algo muy característico de los productos muji y a Este borrador me encantó en el instante que lo vi Es color transparente y se me hace precioso Otro borrador que pedí es este de la marca Muji en color negro No se me hace precioso ¡Gracias! Este borrador es el más interesante que pedí Porque es un borrador en forma de lápiz Es de la marca Uni Y conforme vayas usando borrador Vas jalando ese hilito Y ese hilito va sacando más punta Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy Recuerden que tenemos giveaway activo Y no se olviden de participar Todos los links de la página oficial de StationeryPal Van a estar en la caja de descripción Al igual que todos los productos que salieron en el video Gracias por estar en un video más Y nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!